Ojos que se empañan al mirar tu indiferencia Son mis ojos, ojos que me dañan cuando esquivan mi presencia Son tus ojos, si yo quisiera saber qué pasa dentro de ti Si en verdad lo sientes o por qué me lleves de esta forma así Con mirar tus ojos con eso solo sabría la verdad Con mirar mis ojos verías todo lo que es mi soledad Con mirar tus ojos tendría un poco de tranquilidad Porque así mis ojos verían el fondo de la realidad Ojos que te adoran y que al verte rememoran Tantas cosas, ojos que quisieran taladrar en tu memoria Son mis ojos y yo quisiera saber qué pasa dentro de ti Si en verdad lo sientes o por qué me lleves de esta forma así Con mirar tus ojos con eso solo sabría la verdad Con mirar mis ojos verías todo lo que es mi soledad Con mirar tus ojos tendría un poco de tranquilidad Porque así mis ojos verían el fondo de la realidad Porque así mis ojos verían el fondo de la realidad